Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a un devocional más, Palabra de Esperanza, de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, donde usted lo sabe, lo que buscamos es compartir aquella palabra, no de nosotros, no es nuestra filosofía, es una palabra que emana de la Biblia misma, de la palabra de Dios, que sea con el propósito de bendecir nuestra vida, que lleve el propósito de tener una esperanza en medio de muchas situaciones que vamos viviendo en el día a día, poder encontrar este refresco en la palabra de Dios. Yo quiero que el día de hoy reflexionemos acerca de las expectativas, estamos en una serie que se llama Expectativas de Familia, y esta semana hemos hablado, el Pastor Muro predicó acerca de las expectativas en los esposos. A lo largo de la semana, como usted lo sabe, hemos estado meditando acerca de las expectativas respecto a la predicación dominical, y por ejemplo, se ha hablado acerca de la expectativa con respecto a la esposa. Ayer nuestro Pastor David nos compartió un poquito acerca de qué esperaría Dios de las esposas, o qué espera Dios de las esposas, contrastándolo con la expectativa social, ¿no? Lo que la sociedad ha dictado que debe ser el rol de una esposa, pero realmente qué espera Dios de la esposa, y hoy toca al esposo. Vaya, qué bonito tema me tocó hoy, pero lo damos con mucho, con mucho placer, con mucho cariño. Le pediría, por favor, que me acompañe ahí en su Biblia. Vamos a leer el pasaje de Efesios, sería el capítulo 5 del Epístola a los Efesios, de la Carta a los Efesios. Vamos a leer, pues, prácticamente cinco versículos, del versículo 25 al versículo 29. Le pediría que me vaya usted acompañando ahí en su Biblia. Yo estoy checando que aquí todo corra muy bien, y ya tengo aquí saluditos. Eso es muy bueno. Quiere decir que entonces esto, esta maquinita va corriendo perfecto. Entonces, pues, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo, y vamos a iniciar la lectura. Bendita Padre, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos muchas gracias por otro día más de vida, Padre Dios. Aquí estamos, bajo tu bendita misericordia, Padre. Tú nos acompañas, Dios. Pero lo más hermoso, Señor, es que tú estás con nosotros. Te pedimos, Señor, que atesores una palabra de esperanza en nuestro corazón para este día, Señor, y para los que hemos de vivir glorificando tu nombre. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Bien, pues, vamos a Efesios. Es el capítulo 5, versículos 25 al 29. Me voy a permitir para todos ustedes leer la palabra de Dios que dice así. Para los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo llevó a cabo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Qué hermoso pasaje. La intención de este pasaje, mi hermano, mi hermana, no lo perdamos de vista. No es tanto hablar del matrimonio realmente, no, es más bien la invitación a la sujeción de unos con otros, no. De hecho, si leemos un poquito más arriba, Pablo está hablando acerca de la llenura del Espíritu Santo. Les dice que no se entreguen al vino, sino que antes sean llenos del Espíritu Santo, que den gracias a Dios por todo, ¿no? Y entonces dice Pablo, sométanse unos a otros, ahí en el versículo 21, sométanse unos a otros como un acto de reverencia a Cristo, ¿no? Un acto de humildad. La sujeción es el verdadero reflejo de la humildad. Muchas veces las personas piensan que por hablar sus defectos ya son humildes, ¿no? Yo soy humilde porque reconozco que tengo estos defectos, pero no, mi hermano, mi hermana, si tú quieres demostrar humildad, entonces debes de sujetarte a otra persona. Y entonces Pablo usa una analogía de esta sujeción, ¿no? De la sujeción que Dios espera de su iglesia y de los miembros unos con otros establece la comparación con el matrimonio, una analogía con el matrimonio, ¿no? Donde la esposa debe sujetarse al esposo. Ayer el pastor David creo yo lo explicó de una manera muy, 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 muy clara, muy hermosa, ¿no? Donde la esposa debe de aprender, decía el pastor, para colocarse bajo la instrucción, ojo, no de todos los hombres, ¿eh? Como lo manejan, por ejemplo, algunas religiones orientales, ¿no? Donde como Dios creó primero al hombre, todas las mujeres se tienen que someter a todos los hombres. La instrucción bíblica es muy clara y la mujer debe de sujetarse a su marido, a su esposo, ¿no? Y cuando hablamos de colocarse bajo la instrucción, estamos hablando de una dependencia, ¿no? Pero bueno, no quiero, no quiero meterme en ese tema, ese tema fue el de ayer, ¿no? Rescato que también el pastor decía que esto era de una manera voluntaria, ¿no? No es obligatoria, es una manera voluntaria, es decir, la sujeción en realidad es una situación voluntaria, pero eso es lo que Dios esperaría de nosotros, porque Dios espera de nosotros humildad, ¿no? Y la sujeción es un acto voluntario que si lo llevamos a cabo, pues vamos a experimentar la bendición de la cobertura de Dios y en este caso de la pareja, ¿no? Pero ¿qué esperar de los esposos? ¿Cuál debe ser la expectativa de un esposo? Porque la sociedad dice muchas cosas, ¿no? La sociedad habla que el esposo debe de ser el proveedor, debe de ser mil cosas, ¿no? Pero lo que nos interesa realmente es la expectativa de Dios. Pablo describe a Cristo como la cabeza de la iglesia y entonces describe al esposo como aquel que encabeza el matrimonio. Y ojo, mi hermano, mi hermana, ser cabeza no significa ser autoridad por la sola autoridad, porque eso es autoritarismo. Ser cabeza es algo que va más allá de esto. Ser cabeza es sustentar aquello que se encabeza. ¿Por qué? Porque es la responsabilidad, es un encargo. De ahí que como esposos, nuestra esposa se vuelve nuestra mayordomía, somos mayordomos de nuestras esposas. ¿Por qué? Porque nos han sido encargadas. Y ojo, mi hermano, mi hermana, delante de Dios, varón, eres responsable de la vida de tu esposa. Todo aquello que tu esposa diga, todo aquello que tu esposa haga, tú darás cuentas porque tú eres el responsable de ella. Ser cabeza es ser la parte responsable que entregará cuentas. Por lo tanto, el marido dará cuenta de todo lo que suceda con su esposa. Si de repente hay una situación de divorcio, donde la pareja se tuvo que separar por la infidelidad de ella, aunque no lo creas, mi hermano, mi hermana, cuando estés delante de Dios, Dios te va a pedir cuentas de tu esposa. Oye, ¿por qué tu esposa se separó de ti? Señor, me fui infiel. ¿Por qué te fui infiel? Y ante situaciones así, quizá fui muy extremista, no lo sé, pero ante situaciones así, el marido dará cuentas de lo que suceda con su esposa. Viene la pregunta, ¿cómo entregarías cuentas de tu esposa? Cuando Dios, cuando estés delante de la presencia de Dios y Dios te pida cuentas de la mayordomía, de todo lo que te encargó, yo te di este talento, yo te di este don, ¿cómo lo empleaste? ¿Cómo lo ocupaste? Yo te di estos hijos, ¿qué hiciste con ellos? Yo te di estos bienes materiales, te di esta casa, te di este auto, etcétera. ¿Cómo los empleaste para mi obra? De la misma manera, varón, Dios te va a preguntar, ¿qué hiciste con la esposa que te di? Y perdóname, no puedes ofrecer una respuesta como la de Caín. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Ya Caín había asesinado a su hermano, ¿no? Y entonces Dios lo primero que pregunta es, ¿dónde está tu hermano? Y la respuesta de Caín es triste, ¿no? No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Entonces tú no podrías llegar con ese tipo de respuestas delante de Dios, ¿qué hiciste con la esposa que yo te he dado? No lo sé. ¿Acaso soy yo policía de mi esposa? Pues sí, si lo quieres ver así, sí. Les repito, no en una situación de autoritarismo, pero sí porque es nuestra mayordomía. ¿Qué significa esto de sujetarse unos a otros? Esta idea de sujetarse unos a otros para un esposo en particular. El pasaje nos dice que para el marido significa amar a la esposa. ¿Y cómo hacerlo? La expectativa de la sociedad nos ha enseñado que el amor del marido es prácticamente a través de entregar el gasto y serle fiel a la esposa, ¿no? Pero mi hermano, mi hermana, la realidad de esta expectativa parece más un favor, ¿no? Es decir, mira mujer, te hago el favor de entregarte tu gasto y te hago el grandísimo favor de serte fiel. Pero ojo, en el pasaje Pablo explica el amor como una entrega total a la manera en que Cristo se entregó por su iglesia. Y entrega total de amor no significa cumplir todos los caprichos ni cubrir los miedos e inseguridades personales. Es decir, Cristo no cumple los caprichos de cada uno en la iglesia. Y Cristo no tiene la obligación ni es su rol quitar tus miedos e inseguridades con una varita mágica. Mucho menos lo va a hacer un esposo. Es cierto, Cristo nos acompaña en nuestros miedos, en nuestros temores, en nuestras inseguridades, sabiendo que somos nosotros quienes debemos trabajar en nuestro corazón estas cosas y sujetarlas a través de la confianza plena en Cristo. Piensa en aquello que te pueda crear inseguridad o miedo. No se trata de que Dios lo desaparezca como la lámpara de aladino. Se trata de que tú en tu corazón aprendas a confiar en la provisión de Dios, en la protección de Dios, inclusive en la corrección de Dios. Entonces, mujer, no puedes esperar que tu esposo resuelva tus conflictos internos, tus miedos, tus inseguridades. Perdónenme, pero esta no es una expectativa real. Y varón, tú debes entender que tu vida es un acompañamiento y un apoyo para tu mujer, quien después de Dios es tu segunda prioridad. Y no el fútbol, no tus amigos, ni el Xbox. El rol del esposo no se trata de cubrir gastos y mantener una cierta distancia, ¿no? No es esta filosofía del mira Bartola y te dejo estos dos pesos, ¿no? Se trata de entregar nuestra vida como Cristo lo hizo por su iglesia. Varón, tenemos el privilegio de entregar nuestra vida para nuestra esposa. Cristo murió por su iglesia y tú y yo tenemos el privilegio de morir para nuestra esposa. ¿Cómo? Sirviéndole con amor. Cristo lo hizo para sustentar la vida espiritual de su iglesia. Dice el pasaje que para hacerla pura, santa e intachable. Entonces, varones, nosotros debemos entender que cada uno de nosotros acompañamos a nuestra esposa para sustentar su vida espiritual. ¿Cómo? Intercediendo por ella, ministrándole enseñanza de la palabra. Y aquí la realidad muestra otro panorama, cuando de repente las esposas saben más Biblia que los esposos, oran más que los esposos, tienen una vida más entregada en el cristianismo que los esposos. Y ahí el reto es grande, porque tú, varón, eres quien debería estar enseñando a tu mujer la palabra. Tú eres quien debería estar orando más que tu mujer. Tú eres quien debería estar ministrando más que tu mujer. Ahora entienden el por qué hay que morir por ella, lo que significa el morir por ella. No significa que te des un balazo muy románticamente por ella. No, no, no. Estas son ideologías del siglo XIX. No. Morir a ti mismo por tu mujer es este sacrificio de ministrarla, de ministrarles y sobre todo ministrar a Cristo mediante nuestro trato y conducta para con ellas. Pablo hace una comparación del amor de esta entrega con el amor del cuerpo, que es muy típico, sobre todo en la época. Piensa, piensa como romano, ¿no? Piensen como romanos de la época. Y claro que los romanos amaban esto de cuidar el cuerpo, ¿no? Y esto es algo que en los varones siempre ha sucedido. Los varones siempre hemos tenido cuidado de nuestra apariencia física, sobre todo cuando somos jóvenes, ¿no? Ya cuando estamos un poquito más avanzados, más corridos en kilometraje, pues ya como que no nos queda de otra más que entender nuestra realidad. Pero cuando somos jóvenes, normalmente sí somos muy cuidadosos de nuestra apariencia física, ¿cómo? Alimentando y ejercitando nuestro cuerpo. Mi hermano, varón sobre todo, tenemos el privilegio de morir a nosotros mismos cuando alimentamos y ejercitamos espiritualmente la vida de nuestras esposas. Cuidar a nuestra esposa es un privilegio como el privilegio que tenemos de que Cristo tenga cuidado de nosotros. Y mi hermano, creo que esa es la palabra de esperanza. La palabra de esperanza es que Dios nos muestra su amor a través del sustento y el cuidado genuino de Cristo. Y entonces tú y yo podemos responder a esta bendición sustentando y cuidando a nuestra esposa, amándola, como decía Pedro, como a vaso más frágil, como a vaso frágil. Y ojo, esta fragilidad no está hablando Pedro de una debilidad de la mujer, como este juego que se ha dado últimamente de roles hombre-mujer. No, no, no. Cuando Pedro habla de amar a nuestra esposa como a vaso más frágil, está refiriéndose al grado de cariño y de entrega que como varones debemos ofrecerles. Vamos a orar. Bendito Dios Padre, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te damos muchas gracias, Señor Padre, para los que sobre todo somos casados, Dios, por el privilegio de tener una esposa, Dios Padre. Vaya responsabilidad, Señor. Vaya responsabilidad, Padre, Señor. Vaya encargo, Dios. Pero, Señor, es una bendición porque a través de ellas también podemos entender en mucho el amor que tú tienes por nosotros, Padre. Yo quiero orar especialmente por los varones en este día, Padre. Señor, para que nos des la bendición, Padre, la sabiduría, Señor, de poder, Señor, amar a nuestras esposas, Dios, ministrándoles, ejercitando su vida espiritual, Señor, y amándolas, Señor, cuidándolas como a vaso más frágil, Dios. Padre, Señor, te pedimos, Señor, que podamos cubrir esta expectativa tuya, esto que tú esperas, Padre. No lo que dice la sociedad, no lo que dice la filosofía, la psicología, la sociología, o qué sé yo, Padre. No. Lo que tú quieres, lo que tú esperas, Padre. Porque tarde o temprano, Señor, estaremos delante de ti, Señor, y entregaremos cuentas, Señor, de todo esto. Y, Padre, queremos entregarte cuentas, Señor, del amor para con nuestras esposas, Padre. Pero no lo podemos hacer si tú no nos ayudas, Señor, Padre. Y yo también te quiero pedir por las esposas, Padre, Señor, para que ellas puedan gozar de la bendición de este cariño y de este sustento de sus esposos, Padre. Gracias porque este modelo es perfecto y es perfecto porque tú lo has creado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, avisas rápidamente, pues tenemos nuestros cultos dominicales. Recuerde usted, nueve de la mañana, once de la mañana, una de la tarde. Si usted no nos puede acompañar, recuerde que transmitimos nuestro servicio en línea a las once de la mañana, pero yo le pediría encarecidamente que se eche una escapadita, que nos acompañe, que sea usted parte de la bendición de congregarse. Es un gusto el poderles ver por allá en la iglesia. Ya sabe que Torrefuerte es su casa. Si usted tiene otra iglesia, bueno, usted puede visitarnos. No, 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 no queremos este robarle a nadie este congregantes de su iglesia, pero estamos ahí por si gusta visitarnos. Si usted está buscando iglesia, bueno, considera Torrefuerte como una una opción, no, y si usted es de casa, si usted es Torrefuerte, usted sabe que ahí le esperamos. Mi hermano, mi hermana, este sábado, este sábado veintinueve de abril tenemos conexión, sobre todo para los más jóvenes tenemos conexión. Recuerden a las siete de la noche, le sugerimos llegar un poquito antes para que puedan también ahí convivir un poco antes de que dé inicio este culto. Y le recuerdo a mi hermano, mi hermana, que tenemos un día de campo este 5 de mayo. Es un día de azueto, es la próxima semana viernes. Entonces, yo le pediría que nos acompañe este día de campo. Es importante hacer un registro previo. Por favor, aparte su lugar, no tiene costo. La única, el único propósito de este registro previo, pues es simplemente el tener una logística para ver las actividades que podríamos hacer. Recuerde, hay que llevar un poco de comida para la familia y un poco más para compartir, ¿no? Entonces, pues nos encantaría que nos acompañe. Y en atención a todos aquellos que nos han escrito, quiero devolver saludos. Tengo aquí a María Sara González. Muy buen día. Está Caro Jiménez. Buen día. Gracias por la alimentación espiritual. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Está mi hermanita Leo Patiño. Bendiciones. Gracias, hermanita. Y también manda bendiciones a la iglesia. Muy buen día. Muy buen día, hermana Mónica Gordillo. Está Silvia Álvarez. Está Hanna. Está Ruth y Castro. Muy buen día. Gracias. Mi hermano Alfredo Hernández. Bendiciones, familia Torrefuerte. Muchas gracias. Está Irma Arguelles. Edi Torres. Está mi amigo Paco. Muchas gracias, hermano. Bendecido día. Gracias, Paco. Gracias. Amigo Alejandro. Gracias a Dios por tu vida y ministerio. No, gracias a Dios. Gracias a Dios. Este Isaac. Gracias por compartir tan claramente la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Créame que la palabra lo hace por sí sola. Uno simplemente es instrumento. Pero muchas gracias también por por los deseos y los saludos. La bendición, este mensaje del Señor. Sí, siempre la palabra de Dios es de mucha bendición. Para Lolis Machado. Para Marielena Pérez Sánchez. A ver, ando por aquí. Y está mi hermano Alfredo, que da las gracias. Gracias a ustedes, mis hermanos. Javier Ramírez. Saludos, Alejandro. Javier, amigo. Un abrazo. Saludos. Qué bendición saludarte. Mi hermano, mi hermana, por favor, recuerde. Lo pido encarecidamente. No se desconecte de Dios. No se desconecte de su palabra. No se desconecte de la oración. No se desconecte de su iglesia bíblica Torrefuerte, donde usted sabe y lo sabe muy bien. Estamos para bendecirle. Tenga usted un día bendecido.